Buenas tardes, esta mañana antes de salir los palomos van bastante bien, cogí dos zuritas antes de irme al trabajo y acabo de venir y tienen otra, no pude grabarlo porque tengo muchos vídeos que me mandan los amigos eróticos y cosas de esas, mira se ha alargado han salido por ella y ahora tenían otra paloma y en el corral pero se ha ido así que nada, esto es así se acaba de ir, eran bastante bonitas, eran una colorada no la he podido grabar porque se la he dado a unos amigos a unos niños de aquí del pueblo, era coloradita y la otra blanca